Bienvenidos a un nuevo video de consejos tecnológicos de La Gaceta. Hoy te voy a comentar sobre la nueva función que tiene Google para informarte sobre diferentes enfermedades. Este banco de información reúne más de 900 fichas con los cuadros de salud más buscados en toda América Latina. Está comprobado que por lo menos una de cada 20 búsquedas que se realizan en Google están vinculadas a temas de salud. Estas tarjetas de salud proporcionan un marco de información común sobre cada condición médica, incluyendo una descripción general, síntomas comunes y vías de tratamiento. Con esta nueva función, Google no busca convertirse en médico ya que solamente te aconseja en cómo tratar y curar una enfermedad. Ante cuadros graves, siempre te recomienda que visites un profesional de la salud. Espero que los consejos de hoy te resulten útiles. Nosotros nos volvemos a reencontrar la próxima semana.